Bueno, los recuerdos que se me vienen a la mente de ese partido es que la ansiedad que teníamos para ir a jugarnos, estábamos todos ansiosos por jugar, porque era una final para nosotros, sabíamos que el país estaba pendiente de ese partido de nosotros, así que no podíamos defraudar, así que salió un partido como lo habíamos programado y ensayado, y lo que nos había comentado Bilardo de más o menos cómo iba a ser. La confianza nos sobraba, teníamos al mejor, al 10, pero detrás del 10 había un gran equipo potenciado después de ese partido para salir campeón, así que me siento muy orgulloso de haber estado en ese momento, haber defendido la camiseta, haber salido campeón, pero ese partido fundamentalmente quedará en nuestros corazones.